Cuando pensamos en este día, decidimos que las presentaciones empezarían en la hora, o la media hora, y luego también creímos que necesitábamos quizás 10 minutos para que se adecrara el estudiante con la tecnología, etc. Y todo va caramba, no ha habido ningún problema, es la asunto al cual tenemos tanto tiempo. Pero es bueno también que tengamos descansos dentro de las presentaciones. Ahora, pues vamos a salir otra vez fuera de nuestros surundios, e ir hacia México, hacia la Sierra Madre Mexicana. Nuestra presentación ahora, por Irene Casas, va a tratar de algún grupo indígena de México. Así que ella les explicaré exactamente lo que va a tratar. Nuestra presentación es Irene Casas, quien nos va a llevar a México, a la área de la Sierra Madre Mexicana. Irene. Gracias. Muy bien. Cuando escuchamos hablar de los Tarahumaras o Raramuris, inmediatamente asociamos este gentilicio con indígenas famosos por sus grandes cualidades como corredores a pie. No obstante, los Tarahumaras o Raramuris son conocidos también por su resistencia a la aculturación. Es quizá uno de los grupos indígenas de México que más se ha resistido la aculturación. Llevan más de 400 años conservando sus tradiciones y costumbres intactas. Les voy a hablar de esta. Este trabajo de investigación sobre los Tarahumaras o Raramuris y su cultura ha representado para mí muchísimas horas de trabajo, como para la mayoría de los compañeros, ¿verdad? Incluso hice un viaje en la Sierra de Tarahumara el verano pasado. Las actitudes que este grupo étnico tiene frente a la vida ha influido por cientos de años para que este grupo se resista a la influencia de la cultura dominante, llámese blanca, mestiza e inclusive norteamericana, ya que muchos norteamericanos viajan a esa zona de Chihuahua. Aquí tenemos el lugar donde ellos se localizan, es el estado de Chihuahua. A donde apunta la flecha más o menos esa es la región donde ellos habitan. Más exactamente allí, ¿verdad? El origen de los Tarahumaras, hay tres hipótesis en cuanto a esto. La primera, descienden en el Tenochtitlán. En el contexto histórico, la mayoría de los investigadores concuerdan en que es una tribu descendiente de los aztecas y se quedaron en esta zona de Chihuahua en su paso hacia el sur, a Tenochtitlán. La segunda hipótesis dice que descienden de los mayas, otra enía con una civilización muy avanzada, como todos sabemos, que se estableció en el oeste de México, incluyendo Guatemala, Honduras, parte de El Salvador también. La tercera hipótesis pues tiene que ver, como todas las etnias, tiene que ver con un origen mítico. Hay un mito sobre el origen de los Tarahumaras. Ellos creen que vinieron a este mundo cuando la tierra era plana. Su promedio de vida era solamente de un año, dicen ellos. Duraban lo que duran las flores y para morir luego. Otros Tarahumaras dicen que los primeros bajaron del cielo trayendo con ellos el maíz y las papas. Dios les trajo hacia el centro de la tierra. Una de las factores que han influido para que este grupo se resista a la aculturación es el uso de su propio lenguaje como mecanismo de cohesión grupal. Primeramente, ellos se llaman así mismo rarámuris, en la lengua rarámuri, que también así se llama, ¿verdad? Ahora, rarámuri tiene dos significados. El que camina bien y el que sea gran corredor, ¿verdad? Ahora, Tarahumara viene de Tarahumari. Los españoles, al llegar a México, castellanizaron el sonido de Tarahumari. Entonces, por corrupción del lenguaje, quedó como Tarahumara. Este grupo lingüístico es del grupo Utoazteca. No tienen ellos un lenguaje escrito. Últimamente se han hecho libros, pero son traducciones que han hecho las personas mestizas, han hecho de acuerdo a los sonidos. Como suena el rarámuri, entonces ellos han adaptado ese sonido al alfabeto castellano. Se dice que es un lenguaje muy bello, muy suave, muy poético. Utilizan mucho las metáforas. Por ejemplo, en su lenguaje cotidiano dicen, el río está feliz, o esta planta no le gusta este lugar, o le gusta que le hagan ruido. A esta planta no le gusta que la toquen, etcétera, ¿verdad? También hay muchas palabras esdrújulas. La acentuación en la antepenúltima sílaba. Una parte muy importante como elemento de cohesión tribal son los nahuésari, o sermones. Estos sermones es una parte de lo que el gobernador, la autoridad mayor entre los rarámurias, es el gobernador, él es encargado de decir estos sermones. Usualmente lo hace los domingos, cuando se reúnen cada domingo, y estas son exhortaciones del código moral. Tienen ellos su propio código moral. Y también se dice, la mayoría de los antropólogos concuerdan en que el nahuésari y sermones es la máxima manifestación de su cultura. Como ya mencioné, la dice el gobernador y es lo más sobresaliente de sus reuniones dominicales. Ahora, los sermones están dirigidos especialmente a los niños, de manera que esta cultura prevalezca, ¿verdad? Según los lingüistas, una cultura o un idioma muere si no se transmite a los niños. Entonces, ellos tratan de hacer eso, ¿verdad? Hablaremos un poquito de la conquista y los chavochis. Chavochis, ellos se refieren al hombre blanco, en su rarámuría. Chihuahua no escapó a la invasión española. Los colonizadores explotaron las minas obligando a los indígenas al trabajo forzado mediante el establecimiento de encomiendas. Estas encomiendas eran encomenderos que tenían españoles, que tenían varias personas a su cuidado y trabajando para ellos, ¿verdad? Entonces, también establecieron las misiones jesuitas. Hubo grandes rebeliones de los indígenas, así como grandes matanzas. Entonces, hay un historiador muy conocido en México ahorita, Enrique Krause, él escribe mucho sobre la historia de México. Entonces, él menciona que después de la conquista, de 20 millones de indígenas en México, por las enfermedades, por las matanzas que hacían, pues sólo quedaron 20 mil, sea por asesinatos o así, ¿verdad? Los Tarahumaras no escaparon a esto. Se percataron los colonizadores, se percataron de que los colonizadores habían interrumpido en su estilo de vida. Entonces, ellos lo que hacen, deciden a retirarse a la sierra, a la sierra de Tarahumara. Allí, en la sierra también está esta mina, la mina La Bufa, de cobre. Los indígenas sufrieron la explotación de los colonizadores, eran forzados a trabajar en las minas y también se les forzaba a inculturarse, ¿sí? Seguir su propia cultura occidental. Entonces, es cuando ellos deciden retirarse a la sierra de Tarahumara. Esta es la sierra de Tarahumara, abarca una extensión grandísima, como de 60 mil kilómetros cuadrados. Está su región de exilio. La Tarahumara usualmente se divide en dos regiones, la alta Tarahumara y la baja Tarahumara. La alta Tarahumara es donde los indígenas pasan los meses calurosos del año. O sea, el clima es muy, muy extremoso. En tiempo de invierno es muy, muy frío y en tiempo de calor, pues, muy, muy caliente, ¿verdad? Entonces, en verano se van a la alta Tarahumara y en invierno a la baja Tarahumara, donde el clima es más tropical. Es un lugar muy bello. Otro de los factores que influyen en su resistencia a la aculturación es de que ellos tienen una organización social autónoma, independientemente de la cultura occidental, cultura nuestra. Su sistema de gobierno es autónomo y, por mi investigación, pues, podría ser ejemplo de una verdadera democracia, ¿verdad? Cada pueblo elige a sus gobernadores por unanimidad y en voz alta. La disciplina no se impone por medios violentos, pues, cada individuo debe estar consciente de la trascendencia de sus actos. Ellos están muy atados a su código moral, ¿verdad? Se autocorrigen respetando este código moral que abarca toda la comunidad. No dependen para nada de las autoridades federales o estatales. Las autoridades no intervienen para nada en su comunidad. Solamente cuando algún Tarahumara o Rarámuri comete un homicidio, entonces sí lo remiten a las autoridades federales. Por lo demás, ellos tienen su propio... se congregan para hacer juicios y determinar qué castigo le dan al Tarahumara que hizo algo contraindicado. Ellos no tienen leyes escritas porque no las necesitan. La autoridad no percibe ningún salario. El gobernador es electo a través de mayoría de voces. Su papel está bien delineado, su papel como gobernador. Procura el ejercicio de la justicia y preserva la tradición para que el pueblo camine bien. El símbolo del gobernador es un bastón que se usa que se llama Disora. Aquí tenemos algunos de las personas que están después del gobernador. En Rarámuri sería Siríame. En seguida el gobernador está General, Nerali, luego el capitán. El papel de la mayora me llamó mucho la atención porque la mayora se encarga de que los niños asistan a la escuela. Y la mayora procura el bienestar de los niños. Luego el alguacil y como toda ennia pues tiene su curandero, sus brujos porque tienen... ¿verdad? Los tarahumaras o rarámuris también tienen su propio sistema de valores como que pues también representa un vehículo de resistencia a la aculturación. La vida social es uno de los elementos por medio de la cual expresan abiertamente su resistencia a la influencia exterior. Entre sus valores sociales predomina la honestidad. robar o privar a alguien de su propiedad es para un tarahumara lo más vergonzoso. Esta es una forma de resistirse a las influencias del hombre blanco. Dicen que el chavo chiroba, estafa, quema los bosques y hace mucho daño. Otro concepto que me llamó mucho la atención de los rarámuris es el concepto del corima. Cuando vemos a alguien que pide, pidiendo ayuda de cualquier tipo, decimos está limosneando, ¿verdad? Pidiendo dinero, limosna. Para el tarahumara, cuando él pide ayuda, no lo hace para mendigar. Este vocablo no existe en su léxico. Si usted se encuentra algún tarahumara en la calle pidiendo, pidiendo corima, simplemente le están pidiendo que usted comparta lo que usted tiene con ellos. Esto es parte de su sistema de valores. Incluso en su vida comunal, si una familia no tiene que comer, el otro ha de ir a darle, a compartir lo que él tiene, sea maíz, rijol, comida especialmente. Otro valor es su filosofía animista. Según Marielena Orozco, una antropóloga, define la filosofía animista como sienten un respeto enorme por todo lo que forma parte de la naturaleza. Respetan mucho los árboles y todo lo que encontramos en la naturaleza, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los valores familiares. La maternidad. Las mujeres son muy, muy calladas, muy ecuánimes, calmadas, ¿verdad? Yo incluso, esta foto que vemos allí, estuvimos como, yo creo que unas cuatro horas en la zona. Ella nunca pronunció una palabra. Es la esposa de un gobernador. Y su hijo. Entonces, ellas, cuando dan a luz las mujeres, se retiran a su casa o cerca de un árbol o al río. Y tan pronto como se sienten bien, ellas continúan con sus labores de rutina ayudando en la casa, en el pastoreo o en la agricultura. Ayudan mucho al esposo, ¿verdad? Y, como mencioné, se caracterizan por ser silenciosas y ecuánimes. El rol primario, el papel primario de estas mujeres es cuidar a los niños, ¿verdad? Los niños son un elemento especial en esta cultura, ¿verdad? El tarahumara respeta mucho la indivinidad de la persona. Ni siquiera los niños son propiedad de los padres. Los niños, lo único que hacen los padres es guiarlos mediante el ejemplo, alimentarlos y cuidarlos. Se dice que nunca los regañan, nunca le gritan, ¿sí? Las niñas, también se les enseñan las labores propias del hogar desde chiquitas, sus responsabilidades. Y, este, algo que me llamó la atención de las muchachitas, también dice que después de los diez años, ellas nunca muestran, enseñan su cuerpo, ¿sí? Este, incluso se casan y la unión carnal para procrear hijos o eso, pues lo hacen vestidas también. Entonces, la pureza es algo muy importante para ellos. En cuanto a los hombrecitos, ellos se casan alrededor de los, entre los catorce y dieciséis años. También desde chiquitos se les enseñan las labores propias de los hombres, ¿verdad? Cuando crecen, algo que encontré también en la cuestión, cuando se casan, este, si, si la pareja de jóvenes, se casan jovencitos catorce y dieciséis años. Si acaso no, ellos no, ¿cómo se dice? Si, si no se hallan bien o eso, como pareja, pueden separarse, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención. Los ancianos, también, respetando la individualidad de sus hijos, se retiran a vivir solos. Ellos no van a vivir con sus hijos ni eso como lo hacemos en nuestra cultura. Pero los hijos les ayudan a sus papás. Si algo necesitan, pues van a, están viendo, ¿verdad? Que tengan lo necesario. Como toda Enean, pues también tiene sus ritos y tradiciones. Honorúame es el dios principal. Antes de la conquista, lo relacionaban con el sol. Todavía lo asocian con el sol, pero también con el dios de los cristianos. Una vez que los misioneros han llegado, ¿verdad? Para ellos, Honorúame es el dios que da vida a todos los seres vivientes. Los misioneros jesuitas y franciscanos introdujeron la religión cristiana. Debido a esto, se ha dado un sincretismo religioso, en la que se mezclan las celebraciones o liturgias de cada una de las feces, ¿verdad? Tarahumara y cristiana. Otro de los ritos que tienen ellos es lo que llaman la quema de niños. Es una ceremonia donde se queman ramas de táscate, es un árbol. Lo queman, entonces hay cierta celebración, hay ceremonia donde participa el niño recién nacido, sus padres, el curandero y también tienen invitados. Esto, la quema de los niños se lleva a cabo para preparar al niño a una vida digna. Y es donde se le empieza a introducir el código moral que ellos tienen. Después de la ceremonia, llevan al niño a la iglesia para la recepción del bautismo cristiano. Otro de los elementos, parte de sus tradiciones, son las danzas. Las danzas son los elementos que caracterizan a esta cultura, pero aquí tiene un contexto distinto porque la danza tiene algo de espiritual, de sagrado. Para ello, la danza es comunicación con Dios. Tiene una connotación sagrada. Una de las danzas es el yumari. Aquí le dan gracias a Dios por algún favor recibido, también le hacen peticiones por una buena cosecha, porque alguien se alivia. Ahora, otra de las danzas es los matashines. Esta tiene más o menos influencia española, ¿verdad? Los matashines, pero ellos lo han seguido también. Y otra ceremonia también es el encuentro. En estas fiestas, en estas danzas, cuando ya se realiza la ceremonia, enseguida vienen lo que llaman las tesguinadas. En estas tesguinadas, pues se hace, se bebe el tesguino. Es una bebida hecha de maíz fermentado, el cual lleva varios días de preparación. El tesguino también tiene un sentido sagrado en sus ceremonias, aunque pasa que lo han tomado de más y se han embriagado, ¿verdad? Eso es lo único que a veces ha sido algo contraproducente. Algo que caracteriza mucho a estos tarahumaras o rarámuris es, en el mundo se les conoce como grandes corredores. Es parte de sus costumbres sociales también. Entonces, ellos logran conservar su autonomía, otro factor de resistencia a la aculturación. El deporte es un elemento muy importante en su vida social. El más conocido es el de la carrera de bola o rarajipare. Esta la hacen los hombres. Consiste en correr tras una bola de madera de pino, la cual patean con el empeine del pie durante muchas horas sin parar. A veces hasta dos días y noches sin parar. Lo único que ellos hacen, esto lo comenté con uno de los corredores, para poder resistir cargan pinole. Pinole es maíz molido tostado, ¿sí? Entonces, ellos están comiendo pinole. Eso es lo que les ayuda a resistir la carrera. Entonces, y para las mujeres tenemos el deporte de la arihueta. En rarámuris, término rarámuris. Con una vara gruesa empujan la pelota y quien llegue primero a la meta es la ganadora. Hay dos grupos que están compitiendo, ¿verdad? Los premios consisten en, puede ser un costal de maíz o algo así, ¿verdad? La manera como ellos vivan es también un poco diferente de la nuestra. Tienen dos tipos de vivienda. Viven en rancherías. Están en una extensión grandísima en la Sierra Tarahumara. Entonces, ellos establecen rancherías. Pueden ver grupos de tres, cuatro casas. Y hacen las chozas de tronco de árbol. También, cuando ellos establecen estas rancherías, lo hacen con el propósito de no vivir cerca unos de otros. Porque eso afecta su individualismo. Hay muchísimo respeto por eso, ¿verdad? Hay algunos tarahumaras que todavía viven en cuevas. Entre los tarahumaras todavía hay familias nómadas. Ellos se van mudando a donde van encontrando la manera de subsistir, ¿verdad? Esto de, en vez de adoptar la manera de vivir de nosotros, ¿verdad? Pues ellos siguen en las cuevas. Me parece que es otra manifestación de su rechazo a las comodidades de la civilización occidental. Y también parte de su filosofía animista. Este, vivir con la naturaleza, ¿verdad? Lo más cercano a la naturaleza. La manera como ellos sobreviven, sus actividades principales son el pastoreo, la caza, la pesca y la agricultura. Del pastoreo, los animales que yo vi más fueron las chivas. Este obtiene la carne y la leche, ¿verdad? De los principales alimentos agriculturales, el primordial es el maíz. También el frijol, maíz frijol, calabaza y todo eso. También se dedican a la caza y a la pesca. Hay algo muy interesante. En la caza hay mucho venado en esa zona, ¿verdad? Entonces, ellos, pues, haciendo gala de sus grandes cualidades como corredores. Es capaz de, el tarahumar es capaz de perseguir un venado hasta que consigue cansar al animal, ¿sí? Primero se cansa el animal, que ellos. Sí, entonces ya cuando está cansado es cuando lo atrapan para matarlo. Así de buenos corredores son. Otra manera de subsistencia, pues, como todas las enseñanz mexicanas tienen sus propios trabajos manuales, artesanías, ¿verdad? Las principales, pues, son los cestos. También hacen estas bolsas de tejido. Algunos pintan, ¿sí? De sus productos artesanales son muy aceptados en Europa. Últimamente leí un artículo que es en Francia donde especialmente solicitan productos de ellos. Lo que he presentado representa algunos de los elementos representativos de la cultura de los tarahumaras y su resistencia a la aculturación. Algunos han catalogado nuestra cultura occidental actual como una cultura de muerte, donde el aborto, la pena de muerte, la eutanasia están legalmente permitidos. Desde siempre y más recientemente, las invasiones bélicas a países más débiles, de los cuales resultan muchas muertes de inocentes, especialmente mujeres y niños. Marilena Orozco, que fue la autora principal que yo usé en este trabajo de investigación, es una antropóloga, dice que ella pasó varios meses conviviendo con tarahumaras o rarámuris. Quedó fascinada de la manera como esta comunidad étnica ejerce el respeto y el individualismo, incluso entre los miembros de su misma comunidad. Ella propone esta comunidad de rarámuris como el modelo de sociedad futura. Y es todo. Gracias. Gracias. Ahí tenemos la bibliografía. Felicidades. ¿Salió bien? Sí. Gracias. Pongo la mano.